bueno bueno nuevamente bienvenidos a mi canal hoy vamos a continuar con la quinta parte de fabricando un charango en el salvador hoy estoy en etapa vamos a pulir la parte interna y yo me hice de de este bueno realmente le adapte a esta lija a un taquito y un perno para poder pulir la parte interna del instrumento para que se mire bonito así que vamos a va a haber un poco de ruido pero no lo podemos vamos a tratar de evitarlo un poco así que vamos a tratar de evitarlo un poco de ruido lo que se busca siempre en un instrumento es que internamente quede la madera lo más estéticamente posible lo que se busca en el instrumento es que quede estéticamente lijado para mantener también un solo grosor en lo que es la caja la caja regularmente al menos a mi apreciación la caja debe tener un espesor entre 2.5 a 3.5 milímetros sobre todo bueno sobre todo de la cintura para atrás eso es lo que yo he podido comprobar en estos años de fabricar y Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, este... Ya más o menos para que vean internamente como ha quedado la caja. Ya es poquito las imperfecciones que tiene. Pero quizá lo vamos a dar hasta ahí. Y ya se siente... El espesor de la caja se siente bien delgado. Obviamente hay que parar un poco ahí. De ahí, ahora le vamos a dejar pegando esta pieza que he elaborado. Que son chapas en la parte de las clavijeras. Va a llevar esa blanca y va a llevar una adicional que es esta. Se me ingenió... Se me vino a la cabeza de que podía... Se podía ver bonito. Entonces son cuatro tipos de maderas. Uno, un color, otro color. Y este que es mora. Bueno... Y aparte de eso, le vamos a poner aquí unas chapas. Esta es una de madera de... Bueno, aparte de eso le vamos a poner una chapa. Bueno, va a llevar dos. Pero la que va aquí abajo es de corte blanco. Y la otra es de cuatro tipos de colores de madera. Cedro. Este es un cedro... Este de acá es cedro nacional y este es cedro extranjero. Luego mora. Y por último, madera de... Rosewood. Que tiene dos tonalidades también. Así que ahora vamos a dejar pegando eso. Y... Bueno, ya pueden ver ahí que hay un... Ya lleva bastante forma. Ya se llegó al espesor que... Que se requería. Más o menos puede andar por unos cuatro milímetros este. Yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar para no... Interferir mucho. No va a ser que se vaya a quebrar. Pero regularmente en madera dura debe de andar por unos... Quiero ver... Dos puntos cinco milímetros más o menos. De acá para acá. Porque esta es la parte armónica del instrumento. Y de acá lo podemos dejar un poco más grueso. Porque de esta parte de acá... Es donde hace mucha tensión las cuerdas. Y peligroso también se puedan quebrar. Así que... Aquí vamos. Tengo la tapa armónica también. Ya está casi lista. Ya tiene su varetaje. Lleva tres. Dos almas. Y es un pino de Nueva Zelanda. Así que ya casi... Por cierto, está muy bonito. Lo tiene de dos tonalidades. Ya está lista donde va a ir la roseta. Una roseta que le voy a agregar más enseguida. Y luego en el siguiente video nos vamos a ver para que ustedes puedan apreciar... El tipo de roseta que se le va a diseñar. Vean cómo se van a hacer los cortes de acá. El diente de perro que lleva en la orilla la caja. El diente de perro que lleva en la orilla la caja. Y... Quiero ver qué más. Y bueno, la pegada el día pasó. Pero de momento nos vamos a quedar hasta aquí. Este... Espero que les haya gustado. Siempre consulten. Y estoy a sus órdenes. Realmente en El Salvador habemos pocos luthieres ya. Que nos gusta este arte del charango. Y para ustedes que son amantes de él. Pues les invito a que vean mis videos anteriores. Este... Y cualquier consulta estoy a sus órdenes. Así que muchas gracias. Y suscríbanse a mi canal para que ustedes puedan ver otras nuevas ideas. Que les pueda gustar. De los amantes del charango. Obviamente no solo fabrico esto. No que fabrico algunos instrumentos. Que poco a poco vamos a ir subiendo videos. Para que ustedes puedan tomar ideas. O tal vez mejorar alguna técnica. Porque siempre hay algo que se aprende. En estas... En esta serie de videos. Así que muchas gracias. Y nuevamente. Les invito a que se suscriban. Y que me visiten en mi canal de YouTube. Esto es. Haciendo un charango en El Salvador. ¡F ёs tcheco! ¡Vamos! 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 Federéu Salado. Posto de las enpoche. ... ... Aquí.